Muy bien, hoy traje conmigo una salsa Tabasco. ¿A cuántos les gusta la salsa Tabasco? ¿Sabían ustedes que en la cajita de la salsa Tabasco hay un indicador que dice qué tan picante es? La salsa Tabasco que usted y yo probablemente hemos probado, la normal, tiene dos gotitas de picante. Significa que pica, pero pues no tanto. Esta la encontramos ayer, tenía cinco gotitas. Yo dije, no, la creo, cinco gotitas, o sea, mega nivel. ¿Sabes cómo se llama? Se llama salsa Tabasco estilo escorpión. Ay, nanita, no, yo nada más le dije, no, si la compro, la compro y voy a probar a ver si está picosa. Y así fue. Llegó la hora de la comida, preparamos unas hamburguesitas de pavo, deliciosas, con una ensalada, que tráiganme el escorpión. Me trajeron el escorpión. Dije, le voy a poner tres gotitas. Saludable, ¿no? O sea, normal, para probar. Le pongo tres gotitas. Salió fuego, bueno, no salió, pero le pongo las tres gotitas, pruebo la hamburguesa. Dios santo, yo no había invocado el nombre de Jesucristo desde la última campaña evangelística que hubo allá en las conferencias del Golfo. Es increíble. Dije, pero, ok, picó, ya se me pasó. Le voy a poner cinco. A lo mejor me acostumbro y ya no pica tanto, ¿cierto? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Le doy la mordida. ¡Ay, Dios santo! Tuve que tomar leche, tomé agua, agua mineral. Nada funcionó. Echó a perder la comida completamente. En otras palabras, el escorpión cumplió su propósito. El tema de esta mañana le he titulado Alacrán. El Alacrán. ¿Cómo lidiar con gente tóxica? ¿Cuántos tóxicos hay? Bueno, no, mejor no levanta la mano. Pero, ¿cuántos han conocido gente tóxica? Gente tóxica. ¿Cuántos vinieron hoy aquí acompañados de alguien tóxico? Bueno, no, tampoco me digas si viniste con alguien tóxico. Pero, ¿qué reacción tienes a esta imagen? ¿Cómo reaccionas cuando ves esta imagen? Te voy a confesar algo. Yo soy de la ciudad de León, Guanajuato. León, Guanajuato es la famosa ciudad donde dicen que la vida no vale nada. Ahí en mi León, Guanajuato, dice la canción de José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada. Pero también en León, Guanajuato, somos conocidos porque hay una proliferación de alacranes increíble. La ciudad está infestada de alacranes. Y no estoy hablando de políticos, estoy hablando de estos literalmente. De estos de los que estoy hablando. Infestación. Entonces, ocurre que hay cuatro tipos de leoneses, cuatro tipos de personas de la ciudad de donde yo vengo. Está, en primer lugar, la persona que cuando ve un escorpión, literalmente, va y lo mata. Busca la chancla más cercana, especialmente si es gruesa, truenan muy bien. Especialmente toma la chancla, va corriendo y ¡paz! Mátala alacrán. Asunto arreglado. Cuando pienso en esta técnica de muchas de estas personas, creo que también ocurre con la gente que está a nuestro alrededor y que es tóxica. Así, eres una persona tóxica, me causas daño, me causas, me lastimas, pues sabes qué, entonces corto toda relación contigo y me divorcio y no quiero saber más, mato esta relación. O me miraste feo, no me saludaste en la iglesia ni me dijiste Dios le bendiga hermano en el nombre de Cristo del Padre. No me dijiste, pues te corto, se acabó. Agarró la chancla y mató esa relación. Yo creo que a menudo caemos en este grave error. Digo, es cierto, el alacrán es peligroso. Es cierto, el alacrán es venenoso, es un peligro. Pero que nuestro instinto automático sea acabar con la relación con el tóxico o con la tóxica, creo que es algo muy apresurado. Está otro tipo de leonés. El leonés o la persona que vive en León, su reacción cuando ve un alacrán, muchos de ellos, es huir. Esa es mi técnica. Toda mi vida. Yo recuerdo cuando era niño y de repente aparecía un alacrán o una araña en mi cuarto. Mi primer instinto me decía, grítale a tu hermana Mónica, la mayor. ¡Mónica! ¡Mónica! Y venía Mónica corriendo. ¿Qué pasó? Un alacrán. ¡Ay, qué chillón! ¿Cómo buena hermana que lo ama a uno, no es cierto? ¡Qué chillón eres, hombre! ¡Cómo si tú eres hombre! ¡Por favor, Móniquita, 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 mátalo! Finalmente, bueno, ¿pero qué me vas a dar? Lo que quieras de este cuarto, lo que quieras de mi dominio, de mi reino, lo que quieras te doy. Y finalmente lo mataba. Pero primero me torturaba. Ahora que lo pienso, yo creo que hubiera preferido que me picara la alacrán, de verdad. Ahora que lo pienso, que lidiar con mi hermana Mónica. Pero está este segundo tipo de reacción. Cuando tienes a una persona tóxica en tu centro de trabajo, cuando tienes a una persona tóxica en tu familia, la reacción es evitarla. Es que mira, mejor sabes que no le voy a llamar a mi papá, porque cada vez que le llamo, siempre me está con su negativismo. ¿Sabes qué? Mira, ya no le voy a llamar a mi hermano, porque cada vez que le llamo a mi hermano, me cuenta de mis más hermanos y es una persona tóxica. Y ya mejor lo evito, no le hablo, no le digo nada. No sé si tú has entrado en ese tipo de condición. Yo lo he entrado en mi vida personal. Veo a una persona tóxica y con tal de no tener conflictos, evito a la persona tóxica. Ahora, no te estoy diciendo que está mal. En ocasiones es el nivel donde te encuentras. Lo mejor que puedes hacer es huir, escapar. Digo, si ya sabes que pica, ¿qué andas haciendo poniéndole a tu plato? Si tú sabes que esa persona es tóxica y tú no tienes la capacidad para cambiarla, ni para mejorarla, ni para hacerla diferente, pero esa persona tiene el poder y la capacidad de hacerte daño, oye, pues huirle es la decisión más sabia. Cuando ves a una persona tóxica, tienes que pensar, estás enfrente de un alacrán. ¿Sigues conmigo o no? Estoy enfrente de un alacrán. El alacrán tiene todo el potencial de atacarme. No me va a atacar nada más porque sí, porque los alacránes simplemente están buscando comida. Pero si tú representas un peligro o intimidación para el alacrán, te va a picar. Hay mujeres que intimidan a otras mujeres solamente con su presencia. Entonces a esta otra mujer, la tóxica le dicen, la tóxica, como se siente intimidada y tiene sus inseguridades y sus daños y sus temores, ¿sabes qué va a hacer? ¿Sabes qué va a hacer? Va a atacar. El tóxico, el hombre tóxico, ese hombre celoso que siempre está, que andas volteando para allá, que andas volteando para acá. Bueno, es que es tóxico, es un alacrán. Ay, sonó muy feo, ¿verdad? Perdón, 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 no quiero insultar nada, pero es un alacrán, es un tóxico. ¿Qué puedes hacer? En ocasiones no puedes cambiarlo. Tú no eres Dios. En ocasiones el alacrán, lo único que tiene es peligro y se siente intimidado y ¿sabes qué va a hacer? Te va a atacar. Entonces yo creo que es importante recordar esto. Hay un pasaje que te quiero leer en Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, Hechos, que acabamos de terminar un estudio en este pasaje. Dice el apóstol Pablo, Pablo iba a ir a hacer presencia en Jerusalén. Eventualmente iba a llegar a Roma, pero en cierto momento hizo un alto, bajó a saludar a unos hermanos y estas son las palabras que les dijo a los ancianos de la ciudad. Esto es lo que les dijo. Por favor, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios. Su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida, ¿la salida de quién? La salida de Pablo. Sé que después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo, de su propia gente, se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado. Y recuerden los tres años que pasé con ustedes, un día, de día y de noche constantemente y proveyendo cuidado. Así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. La realidad es esta, iglesia. Gente tóxica. O sea, lobos rapaces o alacranes siempre van a estar alrededor. Aunque tú hagas el bien. Aunque tú hagas lo bueno. ¿Cuál va a ser tu reacción? Hoy te quiero confrontar. ¿Cuál va a ser mi reacción? Estoy en un punto en el cual no quiero absolutamente nada. Me han dañado tanto, me han lastimado tanto, que lo único que quiero es agarrar la chancla y terminar esta relación. ¿O estás en otro nivel en el cual dices, mira, la verdad, no tengo el valor de confrontarla. Ni las ganas. Solamente la voy a evitar. Hay un pasaje muy interesante. Te lo comparto en Primera de Corintios 5.11. ¿Alguien la quiere? ¿No? Yo pensé antes del sermón. Dije, ¿sabes? Para que sea un sermón emocionante. Pero si pongan la mano así cada quien. Para que la probara. Pero en Primera de Corintios 5.11. Hay un pasaje muy interesante. Dice. ¿Dónde está? 5.11. Lo que quise decir es. Hubo un problema con un hombre que estaba metiéndose con la esposa de su papá. O sea, su madrastra. Estuvo teniendo relaciones sexuales con ella. Y todo el mundo lo sabía en la iglesia. Pero nadie decía nada. Porque en aquel entonces para la cultura romana. Esto era algo muy normal, muy natural. ¡Oh, wow! ¡Híjole! Este tiene poder de ligar y atractivo. ¡Wow! ¡Qué interesante! La gente le estaba apoyando. Y entonces Pablo les dice. ¡Sáquenlo! Y luego les dice. Lo que quiero decirles es que. No se relacionen con nadie. Que afirma ser creyente. Y aún así se entrega al pecado sexual. O es ávaro. O rinde culto a los ídolos. O insulta. O es borracho. O estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Básicamente el apóstol Pablo está invitando al segundo paso. Cuando te enfrentas con un alacrán. Hay personas tan tóxicas que el peor error que puedes cometer es tratar de agarrarlo. Tratar de acercarte. Tratar de solucionar a esa persona. Porque lo único que va a hacer es atacarte. Pero hay una tercera acción que los de León. ¿Alguien de León? No, hubo nadie. Bueno. Los alacranes se los acabaron. La tercera acción que hace la gente de León con los alacranes es. Hay gente que va y los atrapa. Los pone en un vasito. Los agarran. Los pone en un vaso. Los tapan. Y los llevan a laboratorios para venderlos. Los llevan a laboratorios para venderlos. Para que en el laboratorio saquen el veneno y encuentren el antídoto. Y hay otro, un cuarto tipo de leonés. Este leonés que va, los atrapa, los pone en alcohol. Después les quita el alcohol, pone resina y los plastifica. Y luego los hace llaveritos y los vende en el mercado. Déjame enfocarme en ese primero. Esta persona se toma el valor, toma el coraje de llegar ante este animal peligroso, tóxico, venenoso. Lo agarra, lo plastifica y lo vende como si fuera un gran, una gran precio, una gran maravilla. Como que lo idolatra pues. Y cuando pienso en esto, con nuestra realidad, pienso en aquellas personas que idolatran al tóxico. Sí, 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 mi esposo es un tóxico. Pero qué bonito, canta. Sí, 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 mi esposa es tóxica, pero prepara unas gorditas deliciosas. Mi hijo sí es un grosero, es un grosero, yo lo sé, yo lo sé, es un tóxico a mi hijo. Pero es un buen estudiante, es buen muchacho. Esto lo ves, este síndrome de idolatrizar al tóxico, lo ves mucho en las penitenciarías, en las cárceles. No, el muchacho tiene aquí tatuado 666, mato al que me vea y cosas así. Y la mamá obviamente dice, no sé por qué metieron a la cárcel a mi angelito. No sé, no entiendo, este sistema está dañado, señor. En otras palabras, está poniendo en un llavero, está poniendo en un trofeo a un tóxico. Me pregunto si alguna vez has entrado en una relación donde idolatras al tóxico y no te das cuenta de los errores que él o ella comete. Porque lo idolatras, porque lo pones en un pedestal. Hoy te quiero invitar a ser consciente de esto. En el pasaje de 1 Corintios que te acabo de mencionar, versículos antes, el apóstol dice esto. Me cuesta tanto creer lo que está pasando con ustedes. Esa inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Este hombre que está viviendo en pecado con su madrastra. Y ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando del dolor y vergüenza. Y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. ¿Escuchas las palabras del apóstol Pablo? ¿Puedes escuchar su enojo, su molestia? Dice, lo estoy en espíritu. Y si estuviera ahí, uff, ya hubiera emitido mi juicio contra ese hombre en el nombre de Jesús. Ustedes deben de convocar a una reunión de la iglesia. Está enojado. Solo si no te lo habías notado, está enojado. Dice, yo estaré presente en espíritu igual que en el poder de nuestro Señor Jesús. Así que deben de expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Y el mismo sea salvo en el día del Señor. Más adelante dice, ¿no se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja. Oh no, perdón, desháganse de la vieja levadura. Estaba leyendo mal. Desháganse de la vieja levadura. No, no, no de la madrastra, sino de la levadura de la que está hablando, que impregna toda la masa. Primer tipo de reacción ante un tóxico, acabar con la relación. ¿Sabes qué? No quiero más. ¿Sabes qué? Me divorcio. Y cuando hablo de acabar con la relación, esto es lo que escuchas en muchos casos en las noticias. Una relación tóxica donde el esposo es tóxico, la mujer es tóxica o uno de ellos es tóxico, terminando siempre en un asesinato. Lo vemos todos los días. Estamos cansados de verlo todo el tiempo. La violencia familiar, aquí especialmente en el área de Houston, es altísima. Solamente basta que caminemos a estos departamentos aquí cerca y te darás cuenta que el abuso intrafamiliar es excesivo. En una relación tóxica, a menudo personas dicen, ¿sabes qué? La única salida aquí es matarla. Matarlo. Pero hay otros que en lugar de llegar a ese nivel, lo que hacen es evitar. ¿Sabes qué? Mira, no me hables, no te hablo, no me meto en tu vida, tú no. Te metas en la mía, te evito. Veo que me estás llamando, digo que no vi, ay sí que no vi tu llamada. Pones algo en Facebook, lo ignora, lo ve, le hace zoom a las fotos, pero no pone like. Y el tercero es aquella persona que idolatra al tóxico, es ciego a los errores del tóxico, no lo quiere ver. Y el final, o el que quiero finalizar, creo que es la meta a la que yo quisiera invitar a esta iglesia a que llegáramos. Es la persona que se toma el tiempo de decir, ¿sabes qué? Este alacrán, 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 lo voy a llevar al laboratorio para que le saquen el veneno. Y va a ser un alacrán rehabilitado. Va a ser un alacrán rehabilitado. Ahora el alacrán va a servir a los demás, porque su veneno se puede utilizar para crear un antídoto. Y yo creo que cuando una persona ve a alguien tóxico y tiene la madurez emocional, la madurez espiritual, como para lidiar con este venenoso o esta venenosa, y decir, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo cambiarlo, por supuesto que no. Pero el Señor sí puede. Pero el Señor sí puede. El Señor sí puede. Lo voy a llevar, lo voy a encaminar, porque alguna vez alguien a mí me encaminó al laboratorio. Alguien me llevó al laboratorio. Y ahora soy un extóxico o un tóxico. Yo creo que en ocasiones las iglesias deberían, porque a veces pensamos, en las iglesias no hay tóxicos. No, también los hay. También los hay. Yo creo que todos tenemos ciertos niveles de toxicidad. En ocasiones me gustaría cambiarle el título a la iglesia, digo figurativamente, cambiar el título a la iglesia de Iglesia de Cristo a tóxicos anónimos. ¿De verdad? Porque ¿quién no experimenta ciertos tipos de toxicidad? Pero Cristo está trabajando en nosotros. Cristo está trabajando en nosotros. Entonces este nivel, este cuarto nivel requiere, número uno, madurez espiritual para decir, yo no puedo cambiarte, pero el Señor puede. Te voy a llevar, no de la mano porque me vayas a picar, pero te voy a llevar al laboratorio, este laboratorio donde Cristo está presente. Donde ves a otras personas que tienen la capacidad de influenciarte. Que han experimentado toxicidad. Porque vaya que muchos de nosotros venimos de allá de donde espantan. Y nos ha tocado sufrir bajo personas tóxicas. Y nos ha tocado enfrentar compañeros de trabajo abusivos, jefes abusivos. Nos ha tocado enfrentar relaciones que drenan nuestra vida. Pero aún así, Cristo nos tomó y nos ha rescatado. Y sigue trabajando en nosotros. Así que hoy te quiero invitar a ser esa persona. Mira en Gálatas 6, del 1 al 3. Es curioso porque en una ocasión alguien me vio con esa Biblia que la traje para predicar. Digo, uy, hoy sí les va a dar duro, ¿verdad hermano? Porque trajo el Biblión, el Biblión, así la Bibliota. Gálatas 6, te lo comparto. El 1 dice, amados hermanos. Si otro creyente está dominado por algún pecado. En otras palabras, un tóxico. El pecado es toxicidad, el pecado es algo tóxico. Si algún otro creyente está dominado por algún pecado. Ustedes, que son espirituales, en otras palabras, que son tóxicos rehabilitados. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Cuál es la pócima, cuál es el antídoto para el alacrán? Ternura y humildad. ¿Quién iba a pensar si esta bestia lo que merece es castigo, chanclazo, dolor? Pero la Escritura dice que el antídoto para el tóxico es ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado, dice el apóstol, tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. En otras palabras, ten mucho cuidado de no ser un tóxico. Todos corremos el peligro de ser una persona tóxica. Hoy te quiero invitar a recordar este pasaje. Lo leo una vez más y con eso concluyo. Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, en otras palabras, si otro creyente es un... Gracias, es un tóxico. Ustedes que son espirituales, o en otras palabras, que son tóxicos rehabilitados, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Con ternura y humildad. ¿Cómo voy a vencer a los tóxicos? ¿Cómo voy a mejorar al tóxico? Con ternura y humildad. Este lado me dice con y humildad. Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Finalizo con una pregunta. ¿Alguna vez has sido tú el alacrán de alguna persona? ¿Alguna vez? Ponte a pensar en esto. ¿Será que alguna vez he sido yo ese atacante, ese alacrán que lastimó, que atacó, que reaccionó porque me ofendieron y me provocaron y palos? ¿Alguna vez has sido el alacrán de alguna persona? Tu respuesta a los tóxicos, grábate esta iglesia, va a depender de tu madurez espiritual y tu madurez emocional. Tu madurez espiritual y tu madurez emocional te van a conducir a tratar al tóxico con ternura y con humildad. Y esa ternura y humildad lo va a llevar al laboratorio. El laboratorio en el cual todos nosotros estamos en rehabilitación de nuestra toxicidad. Hoy te invito a estar consciente de esto. Ternura y humildad. Madurez espiritual, madurez emocional. Vamos a dejar de huir de los tóxicos. Si en ese momento tu madurez emocional y espiritual es baja, te recomiendo, solo huye. Porque a lo mejor el alacrán encuentra a la mamá alacrán. Oh, no es que las peores son las mamá alacrán. Esto lo digo yo como leonés. Porque la mamá alacrán viene cargando sus alacráncitos. Uf, super power. O sea, Dragon Ball Z le queda corto. La mamá alacrán es super peligrosa. Y hay ocasiones en las que el alacrán se la encuentra. Yo te recomiendo que si tú sabes que eres una persona tóxica, evita el tóxico. Porque el encuentro va a ser lamentable. Ternura y humildad. Humildad y ternura. Vamos a hacer una oración. Señor, hoy te queremos dar toda la gloria y toda la honra. Qué tiempo de alabanza tan hermoso. Pasamos tiempo juntos levantando nuestras voces. Y cuando lo pensamos, Señor, cuando lo analizamos después de la pandemia. Esa pandemia que nos mantuvo alejados los unos de los otros. Pero ahora podemos alzar nuestras voces juntos. Y es algo que es maravilloso. Hoy te quiero poner en tus manos a todos los corazones que están en este lugar y que han sido afectados por alguna persona tóxica. Pongo en tus manos a aquellos que se encuentran en una etapa de dolor, de duelo. Que atravesaron por años de abuso emocional, físico, mental, espiritual. Para que tú sanes ese corazón, Señor. Porque nadie más lo puede sanar. Tú eres el médico por excelencia. Pongo en tus manos, Señor, aquellos que en este momento son personas tóxicas y no se dan cuenta. Que están lastimando a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros. Y no saben lo que están haciendo. Los pongo en tus manos, Señor, para que tu santo espíritu les dé los ojos espirituales. Para ver el daño que están ocasionando. Ayúdanos a tener la visión, la madurez espiritual, la madurez emocional. Para tratar con ternura y con humildad a la gente tóxica. Para conducirlos al reino. Para llevarlos a un lugar donde la palabra nos penetra hasta el tuétano. Gracias por estar presente en este lugar. Sentimos tu presencia en esta iglesia, en esta casa. Bendice nuestra vida. Ayúdanos a ser menos tóxicos y más dadores de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.